Se presentó el libro Mil poemas para milagro, en homenaje a la dirigente social jujeña. Hablan la vicedecana de Filo, Flavia de Suto, y el abogado Miguel Rodríguez Villafaña. Sí, yo creo que este libro Mil poemas para milagro, acá lo pongo para que sea visible, creo que expresa dos cosas que me parecen importantes. La primera, que es un trabajo colectivo, no es un libro pensado como un libro de autor, un libro en un sentido convencional, sino que es un libro tejido, producido colectivamente, a partir de una convocatoria que supone un compromiso con una causa, y también con una persona que encarcelada injustamente encarna esa causa. Entonces yo creo que esta es una primera cuestión, y después yo creo que es un libro que es una suerte de llamamiento, una alerta, porque quienes escriben aquí son personas de diversas procedencias, geografías, profesiones, pero que en sus diversos lugares pueden sentir y pueden experimentar, vamos a decirlo así, el estado de debilidad democrática en el que estamos, y en el que quizá la cárcel de Milagro en enero de 2016 fue la primera y la más aberrante muestra. Entonces creo que entre las muchas virtudes, que también las tiene virtudes estéticas, virtudes artísticas, están estos elementos de naturaleza ético-política que yo quisiera destacar. Nosotros en agosto de 2016 hicimos entrega, mejor dicho, en ese momento otorgamos, en la sesión del Honorable Consejo Directivo, este premio, que se llama José María Ricó, que es un premio que la facultad instituyó en el año 2012, y que la idea de este premio era premiar, valga la redundancia, por la labor social a alguna persona que en general no es un mero individuo, sino que justamente por su labor social referencia a diferentes colectivos, a diferentes luchas. Lo ha recibido a Emi Dambra, Madre de Plaza de Mayo, Obregón Cano, exgobernador de Córdoba, Horacio González, exdirector de la Biblioteca Nacional, bueno, continúan Horacio Verbisky el año pasado, pero en el caso de Milagro fue una apuesta fuerte, porque estoy hablando de agosto del año 2016, cuando todavía apenas se decía, muy por lo bajo, que la cárcel de Milagro era injusta, cuando la opinión pública estaba cooptada prácticamente en un ciento por ciento por la propaganda mediática del gobierno, de la alianza entre el PRO y la Unión Cívica Radical, Unión Cívica Radical que gobierna la provincia de Jujuy, y fue una apuesta fuerte, porque nosotros sabíamos que ese premio iba a generar muchos conflictos, que iba a generar muchas críticas, obviamente queríamos hacerlo, por premio a la labor social de Milagro, que es impresionante, pero también como una señal fuerte de nuestro absoluto rechazo hacia el régimen de terror y de cárcel injusta que se estaba imponiendo ya en esos momentos. El tiempo nos mostró que lamentablemente teníamos razón, luego vinieron las diferentes condenas de organismos internacionales, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, me refiero a la condena a la injusticia de su encarcelamiento, y lo que a mí más me impresionó fue que en los discursos, yo era consejera de la Facultad de Filosofía en ese momento por los docentes, en los discursos que fundamentaban el premio, yo señalé que Milagro estaba y está encarcelada por mujer, por pobre, por india, por negra. Y yo creo que estamos hoy parados en ese mismo lugar. ¿Por qué está presa Milagro? ¿Y qué significa la libertad de Milagro para estas causas de las mujeres, de los y las pobres, de los oprimidos racialmente, de las oprimidas, de las comunidades aborígenes y de los pueblos de nuestro país y de nuestra América? Nos están queriendo matar hasta la historia. Esto es grave. Con un presidente que le pidió disculpas en la casa de Tucumán al rey de España porque quisimos hacer la independencia, cuando Milagro representa a Tupac Amarú, que fue la primera revolución del año 1700 en contra del dominio de la colonia española. Nuestro presidente ultrajó la memoria de San Martín y los granaderos a caballo haciéndolo desfilar cuando vino Rajoy con la bandera española. Nos quedan matando la nacionalidad, las raíces, nos quieren descontextualizar para que lo que tiene que ver con nuestra historia no esté presente y que nos encontremos hoy en día con una realidad en la América Latina preocupante, con lo que estamos viendo también en Brasil, que hay como un rechazo inaceptable a los pueblos originarios, a los hombres de color, a la diversidad que nos enorgullece. Recuerda que el presidente llegó a decir en Europa que Europa tendría que comerciar con la Argentina porque acá somos todos descendientes de españoles. Entonces tenemos que tener claro, porque detrás de esto se esconde la necesidad de colonizarnos mentalmente en contra de lo que somos, lo que fuimos y lo que queremos. Libertad a Milagro Salas. Gracias. 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 Gracias.